Música Continuamos en este programa de entrevista conversando aquí y ahora con María Elena Dávila ella es presidenta de la asociación Girasole y actual facilitadora judicial y con la productora Florence Yaugey, así es verdad, lo pronuncié bien Súper bien No soy tan bruto como parezco, decía Yo no dije nada Pues no, es un comentario, nada más Debo decirle, me acaba de decir, ya confesar de que después de 28 años ya es nicaragüense esta distinguida francesa, productora y cineasta Gracias de estar aquí ambas, aquí en este programa Decía fuera de cámara Florence y María Elena que estos son temas que son a veces tabú, controversiales Y que sí, efectivamente, algunos le ponen como, le tienen miedo al hablar de las personas que son trabajadoras sexuales particularmente Me decía hoy alguien que les comentaba que iba a conversar con ustedes y que estaba viendo el trailer Me dice, pero bueno, aquí todavía estamos, hay países más desarrollados o con más desarrollo, incluso con más cultura Y, o con cultura, ¿verdad? Que hay hombres, trabajadores sexuales también Y nadie se inmute Un día estaba viendo una película Y entonces comenzaron actividades gays en la película Y entonces todavía los homofóbicos se meten debajo de la cama Y las saben, ay, qué estoy viendo Mientras las personas que, pues, tratan de ir teniendo un poquito más de Primero, respeto a esa diversidad Y segundo, cultura para ver que esta es la sociedad en la que vivimos Entonces, pero todavía nos ponemos heladitos, como dicen Cuéntanos un poco cuál es el objetivo de esta película, Florence Y qué la hace, producirla, ¿verdad? Porque entiendo que son fondos de la cooperación suiza y del gran ducado de Luxemburgo Que han estado apoyando estas ideas Y entonces uno dice, dirían otras, usarían otras palabras o algunos Son exóticas, dicen, ¿verdad? Pero cuéntanos un poco No son exóticas, son girasoles Son girasoles Pero en realidad, cuando yo me enteré Que en Nicaragua, las facilitadoras El programa de facilitadores judiciales Que es un programa que yo conocía Porque existe desde hace varios años Y hasta habíamos trabajado con Frank Pineda En algunos documentales y ficciones que se hicieron para la OEA En este entonces, cuando los facilitadores judiciales Estaban en los departamentos, en la parte rural de Nicaragua Es un programa que llegó a las ciudades Que ahora se trabaja también desde la Corte Suprema de Justicia Y cuando me enteré que las trabajadoras sexuales Iban a ser facilitadoras judiciales Pues en realidad me llamó la atención Como cualquier persona, cualquier ciudadana Digamos, que esas mujeres que generalmente son estigmatizadas Son discriminadas, son consideradas como sin educación Y sin cultura De repente sean auxiliarias de justicia Acreditadas por la Corte Suprema Entonces yo me acerqué Me acerqué a ellas Para ver si podíamos hacer un documental acerca de eso No tenía dinero No tenía solamente mis buenas intenciones Y me acerqué a María Elena Fui a su oficina Me recibió Me recibió Pero con cierta frialdad Y no de actor No, no Pero con una cierta desconfianza Que yo entiendo Porque en realidad mucha gente También acude a ellas Y cuando se supo la noticia Porque en realidad están más interesados Por el aspecto del trabajo sexual Que por el aspecto realmente De las mujeres facilitadoras judiciales Y de esas mujeres organizadas que son Y que tratan de superarse Y que tratan realmente de hacer reconocer El trabajo sexual como un trabajo en sí Entonces tuvimos una larga conversación Con María Elena Presenté mis credenciales Le enseñé películas que habíamos hecho Para que vea también el enfoque que tenemos Y pues firmamos un contrato En el cual ellas tenían el visto bueno Al final de la película Que nosotros no podíamos sacar nada Sin que ellas estuvieran de acuerdo Así que realmente es un trabajo Que se hizo en un total consenso Y después de esto Que estuvimos de acuerdo juntas Para hacer la película Pues nos costó encontrar el financiamiento Que encontramos con la cooperación suiza Y con la cooperación de Luxemburgo Ahora, hace como más de un año Hablábamos de que estaban comenzando A tener los estudios Para ser facilitadoras judiciales Incluso vimos los grandes problemas Que habían cuando Las trabajadoras sexuales Acudían a las autoridades policiales Que era donde más Habían acciones De parte incluso de la autoridad policial Para decir No, esta Ya perdí el caso Porque es trabajadora sexual Y ustedes ahora lo están haciendo ¿Hasta hoy cuál ha sido la experiencia Que tienen como facilitadoras sexuales? Bueno, ha sido una experiencia La experiencia, como decimos nosotras Muy enriquecedora Porque fue un reto a un inicio Porque es un compromiso Es un trabajo voluntario Del cual nosotras tenemos que dedicar tiempo Y aparte de eso Tenés que ir a tocar muchas puertas De las cuales tenés que tener conocimiento Del proceso que vas a realizar Nosotras de un año Logramos darle respuesta a 412 casos De esos 412 casos 102 eran de mujeres trabajadoras sexuales ¿Qué nos demuestra esto? Que nosotras somos capaces De darle respuesta A nuestra misma problemática De nuestra población Para nosotros ha sido muy enriquecedora En el sentido de que La Corte Suprema de Justicia Nos está capacitando constantemente Y la experiencia que vamos teniendo En cada caso Nosotras documentamos Acompañamos Asesoramos Y mediamos Entonces creemos De que es muy importante Que las personas Conozcan Quienes somos Las trabajadoras sexuales Que primero Somos mujeres Pero que también Somos capacitadas Y tenemos capacidad Para poder aportar A la justicia En nuestro país Ese fue el objetivo inicial Por eso le decía Hoy se sienten Que realmente ya están aportando Les han dado La credibilidad necesaria ¿Qué problemas Se están dando ahora Ya que son facilitadoras judiciales? Bueno Problemas siempre se dan Dado de que Hay mucho desconocimiento De que Bueno En nuestro país Tenemos un problema Que es la rotación De los funcionarios En los cargos Y hay veces Uno ya tiene una base Con la persona Que está ahí Y luego la cambian Tienes que volver A hacer un proceso Para que la persona Sensibilizarla Pues más que todo Y que valore Y reconozca Que yo estoy demandando Un derecho En el cual Ellos tienen que darme Una respuesta Muchas veces eso Y siempre la violencia Pues que la violencia Generalizada En nuestro país Pero nosotras No somos la excepción Siempre pues hay momentos Que se nos dan Tipos de violencia Ya sea que no nos Quieran atender Ya sea de que La compañera Va sola Y no la atienden Hasta que nosotras Vamos y le damos El acompañamiento Y nos presentamos Como facilitadoras judiciales Entonces nos dan La atención Ahí en ese momento La autoridad policial Particularmente Y en los tribunales mismos Sí en los mismos Más que todo La problemática La tenemos sí Con las autoridades Porque hay mucho Las autoridades policiales Las autoridades policiales Y muchas veces En los procesos judiciales Entendido Vamos a hacer rápidamente Una pausa Cuando regresemos Vamos a ver El trailer de la película Que van a estar presentando El 26 de enero Aquí en los cinemas Y que nos cuente un poco La trama De la película La productora Florence Janey Que está aquí con nosotros Vamos a los mensajes Y regresamos con él En estos momentos Carecer de sangre Puede ser fatal Gracias a los donantes Voluntarios de sangre Cada día se salvan vidas Vos también podés serlo Únete a los donantes Voluntarios de sangre Dona sangre Regala vida Llama al 265-1406 Universidad Humanista Te invita a ser parte Del futuro de nuestro país Ofrece las carreras De administración de empresa Contabilidad y finanzas Derecho Farmacia Ingeniería en sistema Técnico en diseño Y producción de moda La Universidad Humanista Está ubicada en Jinotepe Frente al parque universitario En Managua Del comisariato policial Plaza El Sol Cinco cuadras al norte Y ahora Estamos en Rivas Pregunte por nuestro programa De becas Nosotros tratamos De mantener Aranceles populares Pero con calidad Académica Somos el presente Del futuro Quiero vivir en prosperidad Para tener educación De calidad Y más oportunidades Para tener un empleo digno Y así poder superarlo Emprender mi propio negocio Pero sin tanto papeleo Ni traba burocrática Quiero seguridad jurídica Para mi propiedad Con educación Y trabajo Podremos salir De la pobreza Queremos vivir En una Nicaragua En prosperidad Y democracia Un mensaje Del Consejo Superior De la Empresa Privada COSER Tenemos un mensaje De Disnorte Disur Para su seguridad Manipular las redes eléctricas De manera indebida Implica serios riesgos Para su vida Y sus bienes Para evitarlos Le recomiendo No podar árboles En proximidad De las líneas eléctricas Disnorte Disur No construye líneas De energía Sobre viviendas Por lo tanto No construya Su vivienda o negocio Bajo las líneas eléctricas Es un riesgo Permanente Si estás trabajando Sobre techos Identifique las líneas Eléctricas próximas Y evítalas Si encuentras Una situación de peligro Reportala a las líneas De emergencia 125 o 135 Disnorte Disur Está a tu servicio Energía segura Salva vidas Un mensaje De Disnorte Disur Avanzamos con energía Informado Enviando noticias Al 2300 Y recibe directamente En tu celular Todo el acontecer Nacional E internacional Noticias Al 2300 Costo por mensaje 0.17 centavos dólar Transmitiendo Desde sus estudios centrales En Managua Estás viendo CDNN 23 Con programación informativa Continúa este su programa de entrevista Conversando con La presidenta de la asociación Girasoles Que es actual facilitadora judicial Y con la productora De la película Girasoles de Nicaragua ¿Verdad? Vamos a ver el trailer ¿Verdad? Y luego del trailer Vamos a pedirle Que nos comente La trama De esta película Adelante ¿Cuál es el siguiente caso? La Yesenia ya viene Con el otro caso Tenemos expediente ¿Y cómo vamos a hacer Con todos esos trámites De mediación de la policía Hay que llevárselos al complejo? No pueden pasar Tengo orden Que nos pueden pasar Dile que somos Las facilitadoras judiciales Dile De las trabajadoras sexuales Dile Es que ni me atendió María Elena Solo me midió El documento No le pude preguntar Nombre No le pude preguntar Nada Ahí espera Que lo atienden Oiga Con un trámite De mediación Ambos Se comprometen Al respeto mutuo Ya sea bueno O en estado de ebriedad Nosotros lo que estamos demandando Es la regulación Del trabajo sexual Autónomo Como garantía De nuestro derecho Es que como ustedes decían Él no es dueño De nosotros Él es dueño De esta casa Porque yo les digo La mujer trabajadora sexual Es libre De ejercer el trabajo sexual Es autónoma Nadie les puede imponer Permanecer ni aquí Ni allá Ni allá Cualquier problema Que se dé Ustedes inmediatamente Llamen De noche De día A la hora que sea Nosotros vamos a estar Con ustedes Es pues parte De la película Girasoles De Nicaragua ¿Así es? Sí Girasoles Porque es el nombre El nombre que se dieron Girasoles Porque es una flor Que siempre mira Hacia el sol ¿Verdad? Está llena de energía Y que está llena de energía Entonces Es el nombre De la asociación De mujeres trabajadoras sexuales Y nos pareció Pues Quizás falta De imaginación mía Pero me pareció Adecuado Como que Para darle El título A la película Ahora La trama Primero ¿Quiénes son los actores? ¿Verdad? Porque son Son contratados Trajo Trajo Una actora Francesa Actores profesionales ¿Cómo Hizo este reclutamiento De los actores? No Es un documental Es un documental Entonces Se sigue la gente Se sigue La vida de la gente Se sigue Las actividades De la gente Obviamente Como le decía Nos reunimos Con María Elena Y vamos a seguir Sus actividades Pero también Seguimos las actividades Otras mujeres Que trabajan Junto a ellas Que también Son facilitadoras Judiciales Y A partir de ahí Nosotros Nos encaramamos Como decimos En lo que está pasando Y la seguimos Pasa lo que pasa El documental Es como que Crear La situación Para que las oportunidades Se desarrollen Pero Estamos Ellas no Al inicio Me decían Ah, entonces Voy a ser actriz Y yo No, no Tú No vas a ser actriz Haz lo que haces Normalmente No te preocupes De la cámara Y después De cuatro meses Que anduvimos De arriba Por abajo Juntos Hasta se les olvidaba Que tenían micrófono Cámara Que les seguía Por todo lado Y vivían Totalmente Normalmente Y hacían Su trabajo Como facilitadora Judicial Normalmente Entonces La película Realmente La sigue En sus mediaciones En varios casos Que mediaron Tanto con Otras trabajadoras sexuales Como con La sociedad en general El público en general O sea Hay ficción No hay ficción No Es todo Una documentación De todo lo que hacen Es la realidad Nosotros no inventamos Nada Es la realidad Y tampoco Manipulamos Nada Digamos Solamente Estamos detrás De ellas Y las seguimos Ahora En el momento En que había Cámara Las muchachas Facilitadoras Judiciales No se ponían Nerviosas O cumplían Con 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 la norma Que establece La facilitación Judicial Si nosotros Actuamos normal O sea Si me tocaba Ver los casos Llegaba Platicaba con las personas Hacía mi proceso Y Si vamos a Solucionar el caso Teníamos que ir a otro lugar Siempre estábamos El proceso Hay como Dos o tres casos Que salen En el documental Que son completos Que le dimos Todo el proceso Pero nosotros Actuábamos normal O sea Que es algo Vivido Por nosotras mismas Y es algo real De lo que Trabajo Cómo se hace El trabajo sexual Cómo nosotras Estamos capacitadas Para hacerlo Y cómo le damos Repuesta Pues a cada problema Que se nos presentó En esos momentos Ahora Desde el punto de vista Como profesional De la producción Audiovisual ¿Qué tal le parece a usted? Trabajar con ellas Ha sido un placer Realmente Un placer Un gran aprendizaje También Porque Trabajan mucho Es increíble Cómo Son incansables Pues realmente Y cuando tienen un propósito Van hasta el final Y la película No es solamente La labor de ellas Como facilitadoras Porque vemos muchos casos Filmamos muchos casos Filmamos más de 100 horas Por una película De una hora y 20 O sea que descartamos Mucho material También Dentro de todo Lo que Lo que se ha filmado Nada Todo lo que pasó Pasó Ocurrió En la realidad No transformamos nada Pero también Filmamos A todo el trabajo De incidencia política Que ellas Hacen También Que es muy importante Digamos Todo el trabajo Que hacen Porque ya son Parte de la confederación De trabajadores Por cuenta propia Ya están peleando Para tener Los mismos derechos Que todos los trabajadores Para un reconocimiento Como mujeres Trabajadoras Por una regulación Del trabajo sexual Del trabajo sexual autónomo Entonces todo ese trabajo De incidencia Que ellas están haciendo También Nosotros Lo estuvimos Siguiendo Y también pues Las conocimos Como mujer Porque primer que todo Son mujeres De carne y hueso Y de gran corazón Entonces Es todo esto Lo que Lo que va a haber En la película Ahora la película Es el 26 de enero La película Es el 26 de enero A partir del 26 de enero En la sala 9 Del cine Galería Y Logramos Negociar con el cine Un precio muy interesante De dos por uno Para que la gente Pueda ir a ver Porque es una producción nacional Es importante saber Lo que se hace En Nicaragua Y Es así en Córdoba La entrada Entonces es totalmente Accesible Va a ser en horario Todavía Hay que ver en la cartelera Que hora se va a programar En horario De la fin Del final de la tarde Me imagino A alrededor de las 7 Y en Cien Córdoba En la sala 9 A partir del 26 Entendido Algo que quisiera agregar Melena Bueno De que Invitamos A las personas Que lleguen A conocer Quienes somos Las trabajadoras sexuales Y como facilitadoras judiciales Que colocan nuestro trabajo Entendido Pues Les agradezco Que hayan estado aquí Con nosotros Y don Frank Pineda Don Frank Pineda Está detrás de la cámara Siempre Siempre Las imágenes Hay que tenerle miedo Decían antes ¿Por qué? Porque está filmando Pero a ella No le tuvieron miedo A ella No le tuvieron miedo Gracias Florence Gracias Marilena Gracias también A ustedes amigos Televidente Y continúen con más Por el canal de noticias De Nicaragua Cambia Cambia todo Cambia 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 todo Cambia Cambia el sol en su carrera Cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste De verde la primavera Cambia el pelaje la fiera Cambia el cabello el anciano Y así como todo cambia Que yo cambie No es extraño Pero no cambia mi amor Por muy lejos que se encuentre Ni el recuerdo Ni el dolor De mi pueblo Y de mi gente Y lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo En esta mini Nicaragua Transmitiendo Desde sus estudios centrales En Managua Estás viendo CDNN23 Con programación informativa Nicaragua Nicaragua Gisela